Hola a todos, bienvenidos a Hágalo Fácil y Sencillo. El día de hoy haremos un ordenador para nuestro escritorio. Y los implementos que necesitaremos son paletas de madera, pinturas de diferente color, silicona y cinta desmascarada. Vamos a pegar nuestras paletas de madera en una hoja de papel en blanco. Bueno, como pueden observar, estoy pegando una a una cada de las paletas de madera, una al lado de la otra, en nuestra hoja de papel en blanco. Después de terminar de pegar nuestras paletas de madera en nuestra hoja en blanco, vamos a enrollarlo de la siguiente manera. Como ya pudimos ver, después de haber enrollado nuestra primera sesión de palitos de madera pegados al papel, esta sería nuestra base para ingresar nuestros lapiceros y lápices aquí. Ahora continuaremos pegando, pero esta vez en esta hoja de papel, más paletas de madera. Recordemos que con este ordenador podremos decorar nuestro escritorio o nuestra mesita de noche. Y es algo fácil y sencillo para hacer en casa. A continuación, haremos la base en la cual irá nuestro celular o ya sea en la parte donde queramos colocar papelitos, agendas pequeñas. Para hacer nuestra base en la cual podemos colocar nuestro celular, un blog de notas, dulce, lo que queramos, debemos pegar varias paletas de madera para hacerle fuerza y grosor. Ya después de haber terminado el grosor de nuestra base en la cual llevaremos o ingresaremos nuestro celular, dulces y lo que queramos, debemos fijar en la parte de atrás con más paletas de madera para brindarle seguridad a nuestros implementos. Después de haber fijado nuestra base para ingresar, ya sea nuestro teléfono celular o cualquier implemento necesario, empezaremos a pintar la parte de adelante de nuestra base para que se vea más bonito. En este caso, yo usaré pintura de este color para mi ordenador. Recuerda pasar varias veces el pincel para que tu color quede bastante fijo, ya que estas paletas de madera consumen muchísima pintura. Ahora esperemos que la pintura seque en nuestra base. Mientras esta se seca, yo pegaré un poco de cinta de enmascarar alrededor de nuestra base para nuestros lapiceros para hacerle algunas líneas con pintura. Luego de haber pegado la base para mi celular, voy a pegar la base para mis lapiceros. Ya seco mi ordenador, podrán ver cómo queda ya con todos los implementos. Mi celular, mis implementos como lapiceros, corrector, tijeras, colbón. Este fue el estilo que yo escogí para mi ordenador personal, pero si ustedes quieren, pueden hacerlo con los materiales que encuentren en casa, ya sean flores artificiales, cintas de colores, etc. Esto fue todo por hoy en Hágalo Fácil y Sencillo. Nos vemos en una próxima ocasión con nuevas manualidades y tips para hacer en casa. ¡Chao, chao!